Cueva Diglett hola hola amigos aquí DavidSZR aquí estoy en la Cueva Diglett como les había prometido aquí está el de este pervertido Kun es increíble, ¿cree que este túnel lo han cavado los Diglett ellos solitos? caramba, podemos este distribuirlos para poder hacer más túneles uh un chancy, uh un Diglett ah pero que curiosa y se había enojado el Diglett no más, míralo que bonito ¿no? orale Diglett, toma esto ¿no te gustó? orale y atrapamos a nuestro primer Diglett en la primera ok, en la primera no en la segunda ahí está, ahora sí ahora sí le atrapamos a nuestro Diglett mira nomás que hermoso va a quedar y atrapamos al primer Diglett a ver los que quieren ser Diglett que es hembra, nomás me dicen ok chicos ven atrapando un Pokémon este me sube más de nivel eso sí digo chicos en vez de enfrentarme a los otros Pokémon prefiero los lugares oscuros pasa la mayor parte del tiempo bajo tierra pero también se avista con frecuencia en cuevas hmm nada mal ok parece que es chancy por fin te encontré oh cálmate que, que, que ah que dijiste que no te iba a atrapar y con eso atrapamos a nuestro chancy diablo en serio y eso que estuvo en rojo caramba quien, quien lo iba a decir quien lo iba a decir y es hembra subimos de nivel y Ruffy subió caramba Ruffy subiste de nivel un buen nada mal de nivel 9 a nivel 10 a nivel 11 bien hecho Ruffy 22 no manchen vamos a ver que es eso lo que agarró mega agotar que es esto absorbe la mitad del daño producido en el objetivo para restaurar el PC oh sí eso ahora vamos a cambiar a este en absorber perfecto ahora sí ya está mucho mejor el mega agotar Pikachu 25 igual como mi edad 19 Starboy nivel 19 el Aita 19 movimiento espejo no vamos a conservar nuestros movimientos sé que ese movimiento espejo no sirve y 17 el Psyduck SAI Ruffy quiero evolucionar pero al final no lo hizo porque le impidí jajajaja todavía no es maduro y tú tampoco Neko Kawai te quedas así hasta que me digas que quieres este evolucionar me debes que decirlo personalmente este amable Pokémon comparte sus nutritivos huevos con quien me encuentre herido yo estoy herido de la mentalmente jajajaja ok seguimos cuidado con los diglets vamos 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 síguele síguele no hay muchos Pokémones usualmente debería que haber salido más ¿no? hola no hay Pokémones aquí hola qué raro ¿no? no he visto ningún Pokémon después de esa parte y oído que hay un túnel todavía más oscuro que este lugar mmm no de donde no sé dónde ya se me olvida soy anciano ruta 2 a caramba estamos ruta 2 ¿por qué estamos aquí? ¿profesor? hola chava ¿te acuerdas de mi? trabajo como ayudante del profesor Oak has venido en el momento justo tengo que enseñarte algo muy útil pero aquí hay demasiada luz mejor te espero adentro jajajajaja oh caramba esa sonrisa malevola no 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 pasa nada no pasa nada aquí estás bien muy bien pero es lo que quiero enseñarte que era la técnica que he logrado dominar después de mucho tiempo la técnica secreta a fulgor antes de nada sea mejor que apagues las luces para que mi hijo no vea lo que te voy a hacer ahora que ya estamos en oscuras podemos proceder primero es muy importante relajarse y respirar hondo poco a poco empezar a percibir las formas de tu entorno aunque te encuentras en la plena penumbra SASS las luces están apagadas pero ¿a qué puedes percibir la forma más clara a la que te rodea? me he encontrado concentrado con tanta fuerza que tú también notas el efecto impresionante ¿no crees? ¿te gustaría aprender esta técnica? ¿qué pasó Pikachu? ¿cómo tu Pikachu quiere aprenderla en tu lugar? espera ¿me estás diciendo que ya conoces la TC Tala? el profesor el profesor ya me había hablado de lo especial que era este Pikachu pero he superado con mis creces mi espe... mi... pero has superado con creces mi expectativas esto prometo seguro que serás capaz de adominarlas en un abril cerrar de ojos venga vamos a probar muy bien repite todo lo que yo haga Pikachu centra tu mente y relájate respira hondo siente la forma de todo lo que te rodea zas y lo hizo Pikachu ha aprendido TC Fulgor bien hecho bien hecho tu Pikachu es un Pokémon espléndido usa las técnicas secretas siempre que tenga la ocasión como no son movimientos podrás utilizarlas aunque tu compañero no se encuentra en condiciones de combatir chido si un Pokémon aprendes TC Fulgor podrás cruzar el Tunel Roca ya sabes el que está el este ciudad este? no sabía gracias profe ayudante hola chava que el ayudante el profesor te ha enseñado esa técnica secreta suya Fulgor? que no te la ha enseñado a ti sino a Pikachu desde luego tu coleguita es una caja de sorpresa ahora que lo pienso conozco un lugar perfecto para usarla quieres que te acompañe? vale bañamos juntos genial llegaremos en unas pispas sígueme el sitio de que hablo se encuentra en la dirección este si sigues todo recto por aquí llegarás al lugar que se llama Tunel Roca ya te darás cuenta de que dentro ni vi un pigmento de lo oscuro que está pero con fulgor para iluminarlo no hay nada que temer ya nos veremos nos vemos Kakaroto Pikachu cortalo bien hecho Pikachu no me has decepcionado para nada lo primero que es este ruta nueve ok chido estamos en el correcto ah hola anda tienes unos cuantos pokemon pues en guardia ni modo nos toca luchar contra estos novatos aunque realmente ocupo dinero también que onda con los divis son muy este oh Roffey ahora sí te toca este pelear ahora ya subiste 3 de nivel a ver si puedes hacer algo no te preocupes Roffey quizás podrás quizás podrás esta vez y le evitó el ataque ok no hay problema usaremos disparo de mora si me agitó su colita quien sabe por qué ay ahora tiempo Roffey si eliminas este Eevee te voy a ascender a este para que evoluciones ok te voy a ascender para que evoluciones no tengas miedo Roffey no tengas miedo es nomás es un perro bien hecho Roffey bien hecho bien hecho has hecho un porcentaje de daño híjole Roffey en serio sabes algo duras mucho a ver Pikachu ven para acá ven aquí Roffey no tengo mucho tiempo así que voy a enviar a Pikachu no manches creo que eso me detendrá pues fíjate que con Pika Turbo ya con eso ya te elimino wow resistió bueno usaremos ataque rápido y con eso terminamos y listo no manches todavía tiene pokémones no 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 espera aguanta aguanta así está bien que asco vamos a usar Atizal de seguro es un movimiento suficiente que evito ay bueno entonces usaremos Pika Turbo wow no hizo un papa eso sí digo se absorbe un buen ay pero todos los cielos Atizal funcionan wow tú puedes Pikachu tú puedes aguántale un poco más Pikachu un poco más ay 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 aguántale mi Pikachu tú puedes ay no si está haciendo medio calor aquí y ganamos chicos quiero evitar a los entrenadores aquí nomás me están retando y eso que estoy débil ahorita no manches que fuerte eres segura porque no manches me tomé más tiempo contigo de lo que pensé entonces algo no tengo mucho tiempo para este jugar así nomás así que vamos a volver a Pikachu otra vez con Rofe y bam listo y recuperamos a Pikachu de este botiquín vamos a poner poción para nuestro Pikachu que está muy mal ido vamos a hacer que se recupera otra vez y listo oh Gordokun super poción porque lo ocupamos porque no ya sabía hombre una entrenadora que que sabrosa con el aburrimiento que tengo menos de una piedra combatamos en la cama que les digo chicos Gordokun no más está ahí siempre buscando a la chica mira su sonrisa hasta dicen te voy a meter esto es Adolfo el montañero Adolfo saca su Onix pero que grande se nota jajajaja bueno vamos a usar Atizar vamos a ver si con eso la mancha está bien au vamos Pikachu a Atizar oh eso no está bien oh eso no está bien oh eso tiene que doler un buen oh olvida esto no manches oh esto no se ve bien para mí elaita te toca ok elaita te toca a ti jajajaja no le va a afectar claro que no por eso usa picotazo contra Onix y no le afectó y elaita casi le rompe el coco entonces ataque furia oh esto sí que no va a estar bien para mí ok ok entonces elaita muy bacán no manches no podres con este oh Psyduck jajajaja ni siquiera recordé que tenía un tipo agua Psyduck y con esto ya ganamos chicos pistola agua y con esto ya ganamos chicos pistola agua ay el bien cobarde ay el bien cobarde no sale confusión ay el bien cobarde ay el malo ay el malo qué te pareció qué te pareció pistola de agua Psyduck tú puedes qué te pareció esto sí se puso feo para nuestro Psyduck chicos Psyduck ahora sí, no sé qué podemos hacer Neko, eres nuestra última esperanza vamos a usar Mega Cutar no manches, qué cobardes nomás está excavando el vato ¿Veis que nos hará daño eso? pues no te chupó el de este Neko Kawaii, tómala ya no manches no manches, en serio no me lo esperaba sigamos luchando, anda, pero si no me queda Pokémon de piedra me quedo y Rofei, detetengo tu evolución porque no vale la pena seguimos adelante vamos a ver si encontramos algo bueno ¿qué dice aquí en el de este? ruta nueve, ciudad, celeste y de este de roca ok no, David, pero qué bobo eres lo sé, nomás quería la Pokébola no voy a luchar al morro porque no me da ganas de luchar con nadie uuuh, éter bueno, regresamos y iremos al túnel de roca que está más allá ah, diablos, Gordo-kun en serio, no quiero ni hablar con Gordo-kun prefiero evitarlo así que yo me voy para acá arriba te odio, Gordo-kun ahora sí me tocó ir contigo jajaja, venga, ven a por mí jajaja, deliciosa no manches el montañero Alfonso te desafía una vez más y sacó su bolita de piedra no manches, nomás me saca con esto autodestrucción aaaaaaaah mi pobre Pikachu no manches no manches jajaja, pero aquí mi Gachi no te culpo eso fue una explosión bien feo ok, Neko, te toca a ti ok, absorbe este Gildo-kun no, espera, polvo venenoso, no híjole híjole ahora sí, ya lo envenenamos ahora sí, usa Megagotar uh, qué miedo se enojó el vato pero no será suficiente jajajaja jajajaja muchas gracias por la energía oh, no manches esto sí está bien bueno Neko, Neko nada mal nada mal así me gusta oh, no yo no voy a sacar a mi Pokémon Neko tú te quedas mi Neko ok, y absorbimos toda su energía de este vato también muchas gracias por tu vida ya me chupo todo se me merecía el Gordo-kun, no manches eres más dura que mis Pokémones enhorabuena por tu victoria jajajaja el Aita quiere evolucionar pero lo impido porque no me lo ha dicho que lo evolucione qué qué es esto qué está pasando por qué no, debemos que darle la vuelta al final te debo que luchar a ti, no iba a atravesar el túnel roca para llegar al pueblo lavanda pero, pero qué pero qué me lo vas a decir después de que te derrote sí ok el campista Dorito me desafía jajajaja ok Neko te escojo a ti tú sabes lo que tienes que hacer mega absorber y con eso ya acabamos con ellos y ganamos wooo oh wow subió el nivel también nada mal Neko nada mal vamos a seguirle con el Neko Neko ok Neko no tengas miedo tú puedes con él no más éste absorbalo también Neko 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 recupera tu vitalización jajajaja jajajaja y con esto ya ganamos tu super diente no hará daño a nuestro este Odish ah digo Neko Kawaii y ganamos chicos no manches Neko bien hecho bien hecho y Rofi subió a 13 nada mal tampoco y Starboy subió a 20 soy muy malo waaa bueno no te culpo Neko te quedas así no te voy a evolucionar hasta que me digas que te evolucione igualmente a ti Rofi te aguantas caramba Starboy tú también te voy a detener hasta que me digas que te evolucione estos chicos no más quieren evolucionar pero no quieren decirme que si quieren no ay bueno ay cuantos cuantos no quiero luchar con este morro 5 pokebolas muchas gracias muchas gracias corre 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 como el cielo que no te ve el morro jajaja en tu cara bien hecho bien hecho no vale la pena estamos en la ruta 10 una pokebola ven para acá muchas gracias por el super poción wooo don gangrejo por fin chicos tenemos a don gangrejo eres mío ay el vato toma esto don gangrejo fuiste atrapado por el mejor maestro pokémon que? dinero dinero jajajaja vamos a ver vamos a ver vamos a ver aunque no se quiere dejar eh ok super bolas ven para acá los ocupo ahora y con eso lo atrapamos nada mal eh nada mal quien quiere ser don gangrejo nomás me dicen y los meto sus pinzas son armas muy potentes y aunque en ocasiones se les rompe al atacar les crece de nuevo con rapidez que hermoso que hermoso que hermoso a ver pikachu oh aguanta 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 quiero saber si pikachu a ver a ver a ver vamos a jugar con pikachu no 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 así no así no ahí pikachu está este no parece que pikachu tenga ganas de jugar apenas le queda energía oh lo sabía lo sabía chicos lo sabía y para que pikachu esté con nosotros otra vez debemos que darle un revivir porque si no entonces está frito lamentablemente no podemos hacer papa uu espere tenemos este bias no? bias puede ayudar no bolsillo de combate no bolsillo de captura no yo tampoco tarro de caramelo un caramelo raro está bien chido a ver pikachu ten yeah y ya como ya tenemos este pikachu también ya está con dos de energía podemos subirle también su de este pa que dijeron eh siempre guardo esos dulces caramelos raros nomás para esta ocasión también la superficie si se ve tranquilo podemos caminar desde aquí no podemos seguimos adelante que? yo no sé de dónde saliste pero te atraparé solo por meterte en mi camino y listo la atrapamos al pequeño ratata que? no me dejas atraparte? que malvado pokemon este es un pokebola bien bueno bien chulo bien divino no se quiere dejar atrapar chicos dos dos uno y listo la atrapamos a ese tonto ratata no manches no se que iría bueno mínimo subimos de nivel también eso es lo que ocupamos también y seguimos nuestra aventura caramba caramba y este? no me la creo otra vez la mucosa que no nos deja ni a sol ni a sombra tu nos sigues o que? ahí vienen los demás por tu culpa la reputación del team rocket está por los suelos a este paso no se que cara vamos a mirar al jefe ha llegado el momento de ajustar cuentas de una vez por todas oh alto allí no se da vergüenza ser tan abusones cuatro adultos con una sola chiquilla o quien sabe mi querido este extraña ha pasado muchas cosas con eso a ver no puedo permitir algo tan ruin y tu quien eres? el ONU? no te metas donde te llaman si no quieres recibir tu también voy a darles una lección a este trio de impresentables puedes ocuparte de tu del otro? si con mucho gusto así me gusta vamos allá por mi no hay problema si ocupo los de los cuatro pikachu marinero tu puedes y con esto acabamos con esa ratata bueno nuestra ratata es un rati cat david ok no manches sigue fuerte no manches sigue fuerte oh esto tiene que doler acaba con el pikachu y con esto ganamos chicos Raffi subió de 14 espero que el jefe no se entere de esto oh hey te detengo nunca vas a crecer menuda fuerza tiene para la lo retaca que es ni los tres juntos hemos podido contigo quien eres y de donde has sacado esos pokémonos de tipo hielo tan fuerte me llamo lorei y soy miembro del alto mando hace falta que os enfríe las ideas el alto mando no no nos rendimos corren y tú no lo has hecho nada mal mucho mejor de lo que esperaba gracias oh y por lo visto estás coleccionando medallas de gimnasio así es interesante espero que algún día lleguemos a enfrentarnos cara a cara en la liga pokémon hasta entonces adiós adiós completa extraña vamos aquí adentro de aquí qué es este lugar oh sí para que recupere mis pokémones no manches muchas gracias señorita Joy nos vemos y seguimos chicos seguimos podemos cortar este arbusto se me había olvidado órale pikachu tú de roca desvió hacia pueblo lavanda oye y estos qué onda y tu morro voy de vez en cuando a un gimnasio pokémon pero siempre pierdo entonces no me retes a mí híjole con su Eevee híjole con su Eevee a ver pikachu elimínalo de una buena vez para que nos vayamos de aquí que tu Eevee aguanta nada mal nada mal te felicito por entrenar a tu Eevee por aguantar un golpe lamentablemente aquí se termina un Kildo Ban un Kildo Ban oh no si va a usar un Psyduck esto ya lo tengo papá caliente y aquí es donde el Psyduck dijo no manches no Psyduck Psyduck el último río hiciste al menos entrenar a Eevee el Psyduck no iba a ganar habrías que haber enfrentado eso parece posible talar este rebusto quieres tú usar el de este claro que es esto tocado los pies ay caramba el Tuna Roca no es como de pavo será mejor que practiques conmigo antes de atravesarlo quieres que te entrene bien ok tengo más edad y experiencia así que podré enseñarte uno o dos truquillos a ver no puede ser uff caramba Tomasa estás libre? ay diablo ay diablo acaba con el Pikachu pika turbo pika turbo no no soy un chancote otro pika turbo no por qué no sácate aguanto no puede ser tengo miedo ay ay pobre Pikachu no va a poder aguantar uno más tú puedes Pikachu acaba con él nooo nomás falta uno pikachu responde a tu llamamiento y evita el movimiento ay gracias ay gracias ataque rápido y acabamos con él jajaja bien hecho bien hecho y Neko Kawai subió a 24 15 Rohei y 21 de la Aita así se hace joven gracias gracias Tomasa Neko te dejo aquí no te voy a ilusionar como te había dicho tú tampoco Rohei no te mereces jajaja el Aita cálmate bueno bueno a tu edad y lo fuerte que eres al final he sido yo también he aprendido de ti toma esto como nuestra muestra de agradecimiento un demolición eso sí ayudaría un buen 3 super pokebolas está muy oscuro y no se ve nada ¿quieres usar el TF Fulgor? podemos ver chicos uy que miedo tengo mucho miedo de vez en cuando no sé si le debemos que seguirle aquí ¿le seguimos? sí sí hay que seguirle no hay como una aventura aquí estamos bien ¿cómo me pudo ver? combate un Pokémon a la aldea y ya ohhh rayos no sé qué decir sobre eso chicos uy tipo agua bueno ya ganamos en esto eso sí ok Pikachu acaba con él ojo oh oh rayos eso tuvo que lastimarlo y con eso ganamos pues ya se acabó así se quedó uno en la cara así como ah ok chido a ver ahorita mismo debemos que recuperar nuestro este pobre 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 Pikachu ahorita está bien herido así que hay que utilizar los pociones a lo máximo que podemos ahorita mismo ya sé que me van a estar diciendo pero hay un centro Pokémon a mi pues no quiero ir hasta allá y si lo hago tardaría mucho y no me gusta editar así que vamos a un Onix no Subat se metió en mi camino sácate Subat no te ocupo vamos a ver si lo atrapamos para subir el nivel también te odio toma esto y con eso ya lo atrapamos ok no lo atrapamos cuidado de moverte no manches no sé por qué dice otra cosa y si le ayudamos con un este una valla frambu de seguro con eso se calma vamos a ver 3 2 1 y la atrapamos a nuestro Sam Subat se llama Subat no manches no sé por qué dice otra cosa Star Wars subió el nivel qué hermoso qué bonito hiper colmillo sí por qué no hiper colmillo vamos a cambiarlo por vamos a ver qué tan fuerte puede ser eso está bueno entonces vamos a quitar el de este mordisco no nos funciona mucho que digamos bien hecho Starboy ahora sí puedes usar hiper colmillo y tú no te vas a evolucionar así que cálmate ahora sí venimos por el onyx onyx por fin es el pokemon que estuvimos esperando aguántale 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 y la atrapamos listo híjale pues no no la atrapamos vamos a darle algo de comer para que no se ponga muy bravo ven no manches onyx cálmate no manches te estoy tratando de atrapar ok te vamos a dar este un vallalatano con eso se deseguró onyx ha huido no maldición se nos fue bueno ni modo chicos les de culpa a ustedes híjale no quiero un subat para que quiero otro oh diablos yo quiero este ven para acá jajajaja perfecto chicos miran nomás un rayhorn básicamente me está viendo y me dice me quiere me quiere chido y tenemos a un rayhorn pikachu subió de nivel y cytax también no lo ocupo pikachu no ocupa agilidad culpes furia sí por qué no cytax si lo ocupa vamos a quitar ese látigo uno dos y tres y bam ya tiene este golpe furia es algo simple y testarudo y solo tiene una cosa en la cabeza si carga contra algo no se detiene hasta caer rendido ven chicos ahora si ya saben así que no se mete con él y este vato que cuando estoy en casa pinto pokemon ok el pokemaniático daddy te desafía hija de todos ahora si no se pero si no funciona esto entonces voy a usar a Neko Kawai híjale pobre pikachu a ver pikachu pikaturbo oh eso sí eso es todo bueno mordisco como si le puedes hacer algo a mi pikachu un golpe más chicos y ya ganamos ha yeah vencimos al enemigo uff uff estoy agotado y todo ese dinero es mío chicos todo ese dinero es mío bueno hay que seguir adelante ah ya no se salió de la nada ya no se salió de la nada toma esto vamos a ver si ganamos este pokemon y no lo ganamos a ver otra vez y si no es tan chafa ok vamos a ver 3 2 1 y no se dejó ok vamos a ver 3 1 y no se dejó así que debemos que haberle ganado en esto listo ok chicos los que quieren ser goldpads nomás me dicen y notaré su nombre allí pero es hembra así que ya saben ok ya subió rofe nivel 16 chidón por el felicitaciones y quiere evolucionar el pequeño aquel vato pero no puede los datos de goldpads a ver tras aproximarse siglosamente a su objetivo utiliza sus afilados colmillos para chuparle la sangre híjole un revivir es lo que ocupo si se me cae este mi pikachu pika pika pikachu oh man es riu uy ni loco ni loco ni loco ni loco no me meto con ese a ver corre este un directo ahí nos vemos jajaja pero que viva esta viva no se uy bueno corre que quieres ruffy parece interesante el goldback que has capturado muchas gracias tres super pokebolas córrele debemos que ir aquí arriba o aquí abajo es donde debemos que ir si aquí arriba es donde debemos que ir vámonos y 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 con eso lo acabé y 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 más, subió de nivel también. Bien hecho, bien hecho Neko, bien hecho. El Aita subió de nivel también. ¡Interesante! Y me dio pokebolas, dinero y nos vemos. Y tú no te muevas. Y tú tampoco, el Aita. Yo sé que vas a querer. ¡Ay! ¿A qué les dije? Vámonos aquí abajo. Ok, pokemones. No queremos esto solita mismo. Tenemos que caminar bien. ¡Oh! ¡Es salvagón! ¡Uh! Pero este pokemon se ve fuerte y es grande. Quizás lo podemos atrapar, chicos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y no! Vamos a ver con este. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! La última es nuestra vencida. ¡Y es una excelente! ¡No hay manera que no lo atrapa! ¡Y lo conseguimos! ¡Oh, Raijón! Ahora sí te podemos vender por carnitas especiales. Mira nomás, Rofe y Starboy subieron de nivel. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¡Especialmente por Rofe! ¡Ya ha aumentado un buen nivel! ¡Syduck también! Lamentablemente, no podemos hacer que evolucione porque no quiero. ¡Uy! Ya me estoy hartando de que no más aparezca esa pantalla últimamente cada vez que subimos de nivel. ¡Híjole! ¡Ahí está una pokebola! ¡Pero lo ocupo! ¿Tienes un pokedex? ¡Yo también quiero una! ¡Ves con el profesor Oggi! ¡No manches con esa cara! ¡A ver, Neko! ¡Me muestra quién es el mejor tipo de planta! ¡Vamos a usar hoja afilada! ¡Wow! ¡Neko! ¡Ten cuidado! ¡No manchen! Sé que esto no le va a afectar mucho, pero... ¡Algo es algo, ¿no? ¡Síguele así! ¡Síguele así! ¡Megacotar! 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 ¡Si estén en verdes, estoy bien! ¡Youch! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Neko! ¡No! ¡Neko! ¡Ok, Rofey! ¡Es tu tiempo para brillar! ¡Vamos a ver qué tan bueno eres! ¡Subí de nivel a este, a Rofey! ¡Vamos a ver qué tan fuerte se hizo! ¡Ay! ¡Aguantó, Chidón! ¡Nada mal! ¡Nada mal, Rofey! ¡Tú puedes! ¡Yo confío en ti! ¡Tú puedes! ¡Ay, diablos! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Rofey! ¡No! ¡Ven, Laita! ¡Te toca a ti! ¡No! ¡Vamos a ataque en Furia! ¿Por qué no? ¡Y ganamos! ¡Yay! ¡No manchen! ¡Ark! ¡La IVIDIA me corre! ¡Y agarraremos nuestro Pokeball, ¿verdad? ¡Cura total! ¡Tenemos que hacer que nuestro Pikachu y nuestro Neko estén de regreso! ¡Porque no manchen! ¡No podemos hacer mucho sin ellos! ¡Me recuerdan a este! ¡Comprar más este! ¡Comprar más Revivir! ¡Porque lo ocupamos! ¡Jajaja! ¡Quitate Raijón, no te ocupo! ¡Oh rayos! ¡Te digo un truco para no perderse en la montaña! ¡Basta con ir dejando un rastro de ramitas para marcar el camino! ¡Oh, rayos! ¡La entrenadora guay! ¡Sofía te desafía! ¡Uh, sacó un Vulpix! Ok, Pikachu, confío en ti Usaremos Pika Turbo y acabemos con él ¡Uh, ya casi! ¡Pikachu, aguántale, men! ¡Oh, lo quemaron! Usaremos ataque rápido para acabar con él ¡Pah! O con ella, mejor dicho, porque es un Vulpix hembra ¡Oh, Pikachu, aguántale! ¡Cadabra! Seguir luchando ¡Híjole! ¡Ese Pokémon se ve poderoso! ¡Oh, que acaba con él, Pikachu! ¡Pikachu! ¡Un golpe más y ya podrás! ¡Oh, Pikachu! ¡Ah, Pikachu! ¡Este quitó las quemaduras que tenía! ¡Y lo hicimos! ¡Bien hecho, Pikachu! ¡Bien hecho, Pikachu! ¡Aquí no vio nada! ¡Aquí no vio nada, David! ¡Ay, salió bacán! ¡Ese Onix me asustó! ¡Me sacó un pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper poción! ¡Ahora sí tenemos uno! ¡Y conseguiremos a ese tontinis de Onix! ¡Pira acá! ¡Es nuestro momento de atrapar nuestro primer Onix! ¿Qué crees que soy tonto? ¡Esta vez sí te voy a dar un este Vaya Framble! ¡Otro más! ¡Vaya piña! ¡Órale! ¡Vamos a ver si la atrapamos con eso! ¡Ok, otra cosa! ¡Vaya el atrapamos con eso! ¡Vamos a ver si con eso será suficiente! ¡Dos! ¡Y este! ¡Ay, diablos! ¡Toma esto! ¡Por todos los cielos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no manches! ¡Si desapareces voy a estar bien molesto! ¡Ok, eso fue genial! ¡Híjole! ¡Te gustaron pokebolas normales! ¡Dudo mucho! ¡No hay manera de atraparlo con esta pokebola! ¡¿Qué?! ¡Atrapea a Onix a una pokebola regular! ¡Eso no tiene sentido! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Acaba a gran velocidad en busca de comida! ¡Ya! ¡Los Ziklik convierten en su hogar los úneles que deja su paso! ¡Ja, ja! ¡Chidón! ¡Vamos a escapar de este río! ¡Río! ¡No! ¡Ah! ¡Qué susto me has pagado! ¡No te acerques sin hacer ruido! ¡Que aquí no se ve nada! ¡Ah, diablos! ¡Me vio! ¡Ah, no! ¡Oh, que acabaré esto súper rápido! ¡Porque no tengo mucho tiempo contigo, chica! ¡Ok! ¡Tengo otros lugares que hacer! ¡Vamos, Pikachu! ¡Termina! ¡Ah! ¡Pikachu, ¿qué pasó?! ¡Ah! 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 Me gusta, ataque rápido Con este será bastante Ok, no fue suficiente Ahora sí, este es suficiente Perfecto, ya terminamos esta pelea Y nos vemos Este Campista Lea Como te llamas El leito subió 23 Nadie me ha visto nada Y el leito no evolucionó para nada Menos mal Ok, ya puedo cruzar Híjole, ese Onix no deja Pero aquí Pokémon lo ocupo Ya sé, tengo Repelente Eso no me ha dado pena Haber desperdiciado mi tiempo Ahora vamos a ver Botequín Repelente Que no lo ocupo ahorita Mismo en todo lo demás Ahí estás Superposión es todo mío No me acerco Y listo Ay, no me ha morrido No, es que no tengo ganas de luchar contra ellos Por eso ¿Qué? El Super Repelente no funciona en humanos Hay que ver dónde se llega a meter una para buscar Pokémon La Domingera La Domingera de Duras Te desafía Y sacó a su Miaf Y a mí me sacó la onda Híjole Es mi último Pika de este Bien hecho Bien hecho Ahora hiciste que no pudiera hacer algo bonito A ver Pikachu Y con eso Restauro casi todo ¿Qué suponía que era eso? ¿Qué suponía que era eso? No, así se queda Así se queda No se preocupen Ok, contra Volpix Ah, ya no tengo Ya no puedo usar el de este Pika Turbo Lamentablemente Así que Tendré que usar el Impact Trueno Au No hace tanto daño Que digamos Pero ¿Ya qué? Y una más Y acabamos con esto Chicos Por fin Rayos Y subimos de nivel La 28 Mira nomás Que hermoso Subimos mucho más de nivel Él merece un like Me he quedado sin Pokémon Ok Chido Chico Chicos Ya sé Me van a decir David Se te escucha cansado la voz Sí Lo tengo Porque Suponía que Esta grabación No iba a durar tanto Una Pokébola ¿Valdrá la pena? Una perla ¿Y dónde está mi Marina? ¿Qué pasó? Parece que Rofey Fará a desmayarse En cualquier momento Pues te aguantas Rofey Te aguantas El repelente Ha dejado Surtir Perfecto Así está bien Pero la banda Listo chicos Terminamos Estamos en la ruta 10 Escapamos del mal Esperemos Ver más cosas Aquí A ver Túnez roca Oh Rayos Enemigos Ahí está Una Pokébola Eh No vale la pena Yo creo Pueblo Lavanda Ok Ok ¿Qué estará haciendo Kakaroto? Bueno chicos Aquí se termina Nos vemos Para el siguiente Y vamos a ver Qué es lo que pasa Aquí en este pueblo Llamado Pueblo Lavanda Así que Recuerden Dale like A ese botón Si les gustó Y suscríbanse Si quieren Este Te enteraste Cuando subo El de este Video Nos vemos Chicos Adiós